mega man 11 wey no te pierdas maníaco toda la información desde el etre del nuevo mega man 11 para nintendo 64 licenciado lynx cómo está usted pues sorprendido yo no me esperaba eso mega man 11 yo te dije yo creía que mega man está más muerto el último mega man en serio sin contar rockman crossover fue en el 2010 a man 10 sí pero hay links y ya se veía venir links no me digas que no te juro y como como muchos miembros del chat yo me yo me esperaba pura desilusión válgame no links muy mal de ti este pues yo 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 dije no sé si lo dije alguna vez en un live stream pero yo dije y repetí tarde o temprano capcom ya le agarró la movida a los fans de mega man tarde o temprano este van a sacar un juego nuevo bueno más bien tarde no temprano definitivamente más tarde sí más tarde que temprano pero iban a sacar un juego este antes de que sigamos vamos a jugar mega man chipugueto como pueden ver estamos jugando esto en un gay q de verdad aquí no usamos emuladores ni nada de eso bueno si usamos emuladores pero sólo cuando es estrictamente necesario y en qué nos quedamos links que tiene rato que no no libestribeamos pregúntale a mi mamá anda cuenta que le puedes preguntar por consejos si me está diciendo que vayamos a buscar pistas para ir a la undernet ah pues que estamos en la en la ciber matrix perrona sí dónde podemos buscar por pistas bueno pues ya es que el icono rojo ahí como que resalta el icono rojo es por acá estar hubo un marquito rojo para que resalte links este si mega man 11 links este decía capcom ya le agarró la movida a los fans de que si saca si sacan un juego cada año que no deberían yo yo estoy totalmente en desacuerdo con esa práctica de sacar nueva mega man 9 inmediatamente después sacar mega man 10 totalmente en todos los battle network que salió uno tras otro tras otro si los mega man 0 también sin chance de respirar verdad si entonces pues ya ya capcom ya al menos esperemos que ya no vuelvan a hacer eso nunca más porque ya se dieron cuenta que si hacen eso calla no 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 pidas milagros ya antes de que tuvimos mega man 11 entonces pero ya se dieron cuenta que eso no funciona entonces pero también se dieron cuenta links que si sacan un juego cada 5 7 8 años vende como pan caliente así pasó con mega man 9 y estoy seguro que así va a pasar con mega man 11 que todo mundo sube la gran mayoría de la gente está muy contenta que ya tenemos mega man 9 y digo mega man nuevo este y que ya vamos a bailar y cantar y todos felices agarraditos de la mano colgaditos de sus hilos armados con reportes que revelan que el dragón selectivo asesina a una población económicamente inactivo sabes que estoy más sorprendido y creo que más sorprendido de que me llama no sé estoy más sorprendido de que sea usando gráficos 3d como este juego no 8 bits más sorprendido aún que sea gráficos como mighty number 9 en vez de gráficos de 8 bits link se mira la neta si el mighty number 9 hubiera tenido los mismos gráficos que el que el mega man 11 hubiera sido recibido mucho mejor este se me hace que nos quedamos peleando contra este wey no sí maldita sea la pobreza así que vamos a buscar chips de una wea que ya ni me acuerdo que es este el slasher creo yo pero pero no los encontramos dijiste no vamos a darle el protomenso así y no pero tú estabas viendo una guía links en la que decía dónde encontrar el slasher no no ay wey pues déjame déjame voy por mi teléfono y vuelvo a buscarla aquí aquí va a estar link no voy a ningún lado pégale pégale rol pégale una disculpa pero sigo medio enfermo y el links le le estás dando le estás dando dele el protomenso le dio cáncer al links entonces mira mira nomás no a ver si ya vas buscando esa guía no pues ya ni hizo falta ah pues yo no sé qué pasó aquí pero ya le ganamos al protomenso qué 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 tú qué con sus lentes azules en este juego lentes azules en un lugar más negro que su corazón links este ah que sí dice que 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 protoman a ver si nos dan la dichosa pista a ver si nos dan la dichosa pista por favor si son tan amables uuuh pero dicen que en cada juego es el mismo drama así de que ay no tú eres una porquería y no te quiero we fuchi y luego ya de que le gana ese ay el muchacho se rifa mucho el muchacho por cierto tenemos tenemos gente viendo links no lo puedo creer no lo puedo creer que dice que dice el interlento la licencia la licenciada late un saludo dice que chuta su madre protomán y no sé qué más sí este saludos a la licenciada late que si nos late mucho este mucho nos late este y muchas gracias por su participación y la neta no estoy leyendo lo que están diciendo estos güeyes yo no más espero que se callen y luego porque nos perdemos yo creo que por estos güeyes te referías al chat no 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 estos estos güeyes de aquí también están diciendo que usaras el botón chino ahí sí no sé a qué se refiere a chin a chino a chino no no sé qué no no conozco links este pues vamos a seguir continuando links a mira ya salió otro botoncito aquí muy bonito en el parque no pero nos manda al mismo lugar links vale pija a ver qué quiere megaman hagamos lo que nos diga megaman ok la canción y el güey de hixby era de la triple w uno nos puede dar alguna pista el güey aparte de vendernos chips pues vamos a ver qué quiere el licenciado hixby ajá vamos a echarle un claro el chat sorprendido de los juguetes no nos dice nada nada más nos dice compra estas cositas ah caray cuáles cositas links los subchips ah válgame qué cosas ya te hayas asustado verdad ya ves cómo es del épero este juego links este aquí está nada más protoman el protomento pues sí con eso del yaquín y ya que es un programa para toda la familia sí por favor si es usted tan amable está viendo más que la licenciada late ahora sí no me puedo dejar cuántos millones de personas de viewers tenemos creo que nada más dos sí pero no puede ser está diciendo la licenciada late que ahora muchos juguetes de los jefes sí en la en el cuarto de LAN ah sí muy chulos todos yo quiero yo quiero uno decían los juguetes avalancha a ver a juguetes mi alegría este no pero cuántos viewers dice el twitch que tenemos links a ver no sabes no sabes contarle está cargando está cargando la lista de espectadores tenemos tres andy dos somos tú y yo y el otro es la licenciada late ándale pues ya tenemos un viewer no no tenemos tres viewers y nosotros ah o sea cinco en total exactamente álgame álgame un titipichal de viewers un saludo a todos los que sí nos están viendo a diferencia de la gente que no nos mira links la gente que sí nos mira sí nos está viendo y un saludo más grande los que sí entienden lo que estamos diciendo sí sí es que hay alguien güey y dónde consigo el mentado outcode me carga la gorda tú dame un outcode este ah mira ahí está no narrow patch no dice esta güey así no o sea dice aquí este güey que necesito el outcode pero pues no me dice dónde conseguirlo nomás me dice vamos a buscar un outcode güey de alguna manera diría papagal güey saludos papagal esos tips del juego son buenísimos este links ya sé ponte a buscar en tu teléfono que si no aquí vamos a estar unas tres horas aguántame un momento que me voy por ellos que yo tengo cargando ándale pues rapidín que me hago viejo mientras tanto un saludo a toda la gente bonita que nos está viendo nos favorece con su atención este ah 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 megaman baila ah yap 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 ah si me quieres tirar magnetic shockwave mira nomás el muchacho que tanto me estás insultando nada que si ya que si ya fuiste güey a ver déjame estoy buscando mhm a donde no hemos ido a ver la triple w tanto que le han dado vuelo y voz y que la triple w y que la nueva temporada y que ya va a ser el fin y no hemos visto nada ah si pero eso ya lo teníamos entonces ah me carga la gorda me da fe que andar bailando como imbécil por todos lados ah espera si esta es la única que está en rojo ah si voy a pasar la única que está en rojo en lo que busco mhm te iba a preguntar este viste que los otros megaman van a hacer skins en megaman 11 los otros megaman si mostraron una imagen de megaman 11 con megaman usando el traje de de shooting star megaman ah si eso no lo vi osea si si vi que ahora las armas no nada mas cambias de color sino que este te dan transformaciones como en mighty number 9 ahm pero no no vi la de shooting star pero pues si yo yo apruebo totalmente aprobada la moción tienen mi voto no se si no se si te van a dar habilidades de estos megaman o si nada mas es cambio estético es lo único que no se no no esta bien yo yo apruebo totalmente ah mira aparte que bueno que mostraron al star megaman porque es el mas ignorado si también me gustó mucho el star force curiosamente links estos días he estado viendo megaman star force el anime otra vez esta muy chulo esta muy bueno esta muy bien hecho con con mucho cariño ya no hacen las series así links tu que quieres de hecho pobre ese anime porque es que en la segunda temporada star force lo cancelaron rusei no rockman tribe ajá estuvo ya medio apresurado al ultimo no no estuvo apresurado lo cancelaron ya al final el ultimo cancelaron pero hoy es que en japón no se detienen ni ya apresuran el final tratan de acabarlo semisatisfactoriamente si y pues eso fue lo que le pasó al pobre megaman chipugueto de las estrellas el megaman de las estrellas o una cosa así algo así cuando lo cuando vi a ese güey cuando vi más bien que anunciaron en star force ajá te mojaste su madre caballeros el zodiaco megaman dame tu fuerza pegaso o si güey acuérdate que una de las tres versiones era el pelazo era el pelazo el pelazo meteoro de pedazo meteoro de pelazo entonces donde tengo que ir se me hace que no estás buscando por andar de chacol no estoy buscando pero ahora resulta por aquí no es necesitamos para el outcode necesitamos obtener all data y destroy that checas tus key items a ver si tienes alguno de estos dos a ver key key a le mist tengo el mist data y el destroy data es el destroy data checa abajo si no tienes el old data ah old data no ya no no tengo el old data donde cogemos el old data donde podemos ir por el por cierto alguien dice licenciado del arte que el mejor caballero es el iqui iqui ah bueno pues es mujer no puedes alegar con eso es el más guapo entonces donde conseguimos el old data necesitamos vencer a pharaoman en el área legendaria la triple w2 ok como llegamos hasta allá llegamos una vez ahí creo que hay juego donde peleamos contra fortman si pero pues ya no me acuerdo búscale ahí en tu aparatito ese en tu maquinita vamos a grabar primero un pet real muy bien este entonces como llegamos ah que hay una entrada a ver y si this is cool espera me estoy buscando stop ah 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 que aparentemente en la entrada la área va a legendaria la triple w está en el outer net cerca de la tienda de number man maldita sea ahí creo que ahí estás en el outer net no estoy en el global área el problema el problema links es que la última vez que buscamos el outer net nos pasamos todo el episodio creo que estaba muy estúpido llegar ahí si pero pues vamos a ir por acá creo que por acá no he ido carga la guarda ya he ido como mil veces a ver outer net hola que hace outer net ah mira old area no pues necesitamos llegar al área legendaria me carga el área legendaria me carga todo ay como era para llegar al outer net estábamos ahorita ahí hace rato no links estás mal si por donde estaba el botsman no no ese era este global área 3 una wea aquí estamos en extranje grab área no es el escenario de gravity man gravity drive entonces seguiremos continuando hacia acá seguiremos continuando hacia adelante así es está maldecido pero se ve más mejor y aquí estamos en no gravity uh que la canción cuántas áreas gravitacionales tenemos links y pues si la neta este megaman 11 links me recuerda bastante a mighty number 9 lo cual me da gusto señal de que el juego es como yo decía y como yo insistía y como yo insistiré hasta el día que me muera mucho mejor de lo que la gente le da crédito y que capcom lo vio y dijo ah si podemos hacer un juego de megaman con esto este nomás le ponemos mejor hay una disculpa ¿qué pasó? hay una disculpa por esos perros ah este pues ya llegué hasta el cero account y no no global area 3 carga la gorda maldita sea este ah pues si que capcom dijo ah mira este juego está chido nomás le ponemos unas gráficas así que parezcan caricatura y ahí todo no entiendo por qué hasta el día de oilings y te juro que yo les pregunté más de una vez a los licenciados de concept nunca me contestaron no entiendo por qué por qué hicieron las gráficas así tan tan raras wey que como juguete ese plástico si o sea la única teoría que tengo yo es que estaban tratando de 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 como se dice ah ahorita sea se me fue la palabra de darle gusto tanto a japoneses como americanos ya ves que los juegos japoneses tienen este estilacho así todo caricaturesco todo exagerado y y y los estadounidenses en todo lo contrario es así súper ultra mega realista y todo tiene que ser este lo más parecido a la realidad posible y parece que me da la impresión a mí de que estaban tratando de darle gusto a ambas a ambas culturas y esa tratar de darle gusto a todos links es una fórmula sabida y conocida para el desastre nunca le vas a dar gusto a todos bueno no nunca pero es muy 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 difícil darle gusto a todos entonces pues trataron de darle gusto a todos y terminaron dándole gusto a nadie esa es la única teoría que tengo yo yo les pregunté varias veces ahí entre los correitos que les mandaba así y esto de aquí y esto de allá como ven como ven y me contestaban todo menos esas menos esa pregunta ya luego de un rato les dejé de preguntar parecía que no no les caía bien la pregunta entonces pues también para qué links para qué qué necesidad diría chafanga este entonces cómo llegamos a la alterneta ya perdí si es ahí links me imagino que están ladrando los perros a ver aguantenme que ya perdimos a link me oyes ahora si ya te escucho que decías que se me atoró se me atoró el micrófono ah bueno pero te estaba diciendo que te estaban sacando la vuelta entonces cada vez que les preguntabas esa pregunta nunca me la contestaron link me imaginé que no no les caía bien estar contestando esa pregunta entonces luego de un rato ya los dejé en paz pero bueno es que sabes qué todas estas guías dan por hecho que ya que ya sabías cómo llegar a la alterneta ah alternet alternet ah ya ya estamos a ver a ver por dónde llegaste por global area 2 verdad no global area 1 estamos aquí en global area 1 y luego ah ok ya alternet sí según esto a ver a ver legendario legendario estaba aquí hace rato a ver según esto alternet según esto vete hasta hasta la tienda en number man en el alternet ok a ver si encontramos y de ahí te das vuelta para la mira no tengo suficientes escenarios links me carga pues porque gastaste en un en un unlocker estoy en bancarrota como en la vida real es que estás adicto a comprar exactamente para la izquierda yo creo que por el camino de arriba el de arriba o el de abajo el caminito de la escuela es que nada más dice vete a la izquierda vete mucho a la izquierda y abre el cubo de seguridad que está cerca de un sordi se me hace que es por aquí links se me hace que ya ah sí de hecho ahí nos quedamos la vez pasada links no te acuerdas y te moriste varias veces no nomás llegamos ahí dijimos no pues esto va a tardar entonces ahí muere y ya nos fuimos a la deck bueno tú te fuiste a otros lados pero pues allá tú link no es tu gusto este legendario triple w área 1 área 1 en el área 3 está faraoman ok vamos a darle matarile a faraoman ah ya no me funciona se me hizo tan raro eso en el anime de megaman se me hizo tan raro eso de que el wey de que el vas el vas este fuera creado a partir de que le partieron su madre al hombre faraón eso no es cierto y en el anime forte y gospel fueron creados a partir de la data de faraoman después de que megaman lo derrotó ah ya no me acuerdo los juegos no ya sé pero este es que ah mira un slasher un slasher pero ya de que no sirve este la neta no me acuerdo un link sin rato que no la veo pero pues la voy a volver a ver nomás así ganas mías ay wey estuvo cerca chipugueto izquierdo derecha links que prefieres la ruta que te trataba de matar seguramente tiene tesoros la regla de megaman si algo que intenta matar una infurcación es el camino correcto pues mira ya conseguimos ay wey ay wey ay wey ay wey ay wey carga la gorda la música de este juego está chida me encanta la música de este juego sí lástima que el juego está tan ignorado sí de hecho últimas fechas nadie habla mucho del battle network en general ay wey todo el mundo de megaman de megaman 2 ya superenlo morros estuvo chido el juego pero pues ya no todo en la vida es megaman 2 al otro lado mi megaman no se me complique que la canción con megaman tirando sus huetes si es ahí links links ah que que si sigues ahí si si sigo aquí seguro estoy intentando morir ah ahora resulta conveniente incluso ok pues si este año estuvo bien loco anunciaron dos metroids este celda volvió a ser estilo celda 1 otra vez muy bien muy bonito eso este que más hicieron megaman 11 hasta el wey el bobsy también aquel volvió megaman 11 válgame este es el año este es el año que reviven las franquicias muertas válgame bueno al menos uno de los juegos que sigue sigue que era uno de los juegos no iba a decir nada importante ya hasta se me olvidó era tan tan poco importante que ya hasta se me olvidó que iba a decir pues de aquí esto no es un juego pero es Hitoshi Ariga que hizo el manga de Rockman Megamix y demás Gigamix está escritor de una película de Clonoa que es un juego que me gustó y que ya bien ignorado si órale es que chido por Arigazan acá hay bien Arigazan ah mira hay algo aquí abajo leí que todo el dinero que hizo haciendo Pokémones en la generación pasada este se lo gastó en en conseguir los derechos para la película órale es que es fanboy en serio de ese juego eso si es fan es ser fanlings no untadas de chantilly en la piolona ay es que voy a jugar estás muriendo voy a jugar Megaman en el internet y este wey usa los ahorros de toda su vida para comprar los derechos y hacer una película de la franquicia que más le gusta cada año en su página de internet y luego después en su twitter el Arigazan hacia fanart se definió cada año ajá y luego hizo el webcomic con otro vato gringo que era el escritor del cómic mientras Arigazan hacía las elecciones órale de hecho ese vato gringo es el coescritor de la película órale en topo con Arigazan órale es que chido me voy a morir links está cargando la dick si pues encuentra vida o júrate con rol no fuera tan fácil si links ahorita ahorita encuentro vida mira chipugueto chipugueto está chipugueto a la dick ay wey ay wey ah pero el muchacho quiere la wea esa vamos a ver que hay aquí gold no pues si muy muy bien gastado el dinero ese no he leído el manga de ah mía blasfemo léelo está muy bueno este leí el primer volumen leí el primer volumen el 3 está más chido es el mejor bueno pienso leerlo luego un día de estos pero dice licenciada el arte que el manga de si claro mata a rush mata pobre perro muere maldito mata rush claro muere perro es hora que el perro lo huerran ah me dieron un pop up esta es la única manera en que puedes conseguir ese chipugueto links sabías tú que si wey tú que si ah simón wey si no si estaba ahí wey me acuerdo mataste a rush wey no no lo maté lo convertí en chipugueto links le hice un paro ahora va a vivir no no lo maté lo volví eterno ahora va a vivir para siempre es como cuando en el cómic que existía de boban george esta megaman pero es megaman de otro universo con junto con rush del universo normal este este usando el superadapter cubriendo por megaman clásico en lo que estaba ocupado con otras cosas entonces destruye gyro man a rush y dice gyro man no pasa nada lo pueden reconstruir aparte tú eres de otro universo ese no es tu rush ok este y el megaman del otro universo se enoja de todas y le dice le grita al gyro man mataste a mi perro y le dice pues ese no es tu perro es el perro de megaman y le dice el nombre de megaman mataste a mi perro yo soy megaman cambiadme la receta pero antes de que te recite el poema de ese links cuéntanos que ibas a decir que dice la licenciada late que si le late que el que que el manga de megaman battle network también se fue con una ruta muy marihuana si ese si estuvo bien fumado no se exactamente que paso esto es así que tenemos estos modelos que vamos a usar en un juego en futuro si el big guy verdad el power dog si este no si esta el de battle network si estuvo muy fumado link que hicieron con faraoman en ese juego en ese juego en ese manga será en ese manga perdón ya no puedo regresar maldita sea brinco brinco la 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 ah me carga la gorda este no digo todo el manga ya no me acuerdo bien si me acuerdo que hubo una escena donde iban con faraoman y todo eso que estaba en el undernet y no se que pero osea toda la serie en general estaba bien fumada wey es que no sé no he superado el primer volumen con eso de que lan trata bien mal a megaman y aparte se quería unir a la triple w ah maldita sea si esta por eso te digo que si estaba bien fumado pero al final como que se reivindica la serie y no está está mucho mejor cerca del final ahora resulta que no puedo hacer esto si tengo uno ¿verdad? y como no mem up ay no más este claro eso valió la pena el mem up es mejor con ese con lan en ese manga wey que peor como que como que lo querían hacer así como muy noventero así de que todo es extreme pero bien y eran los noventas wey yo sé pero como que ese ese perdón lo que pasa links es que todavía al principio de los dos mil wey los noventas se rehusaban a morir y hubo hubo montones de series que todavía a principios del dos mil como megaman cero estaban este desesperadamente tratando de sobrevivir a la muerte a la muerte de los noventa y fallaron miserablemente pero pues si eran así que todo es extreme radical se volvieron nada más bien no no se murieron se transformaron en el movimiento super edgy de esos de esa época que todo era café y con bloom y supuestamente realística siento tengo que ver que hay por acá prácticamente wey cuando vi y leí ese ese volumen de ese volumen del manga de megaman bat network ajá por la actitud de lan casi se me hacía que era la personificación de las canciones de linkin park ese lan wey hace que oh linkin etc no no nunca fui fan link sorry no se de que me hablas probablemente no quiero saber ah caray oye me dice la licenciada lata que lo el faraón este la licenciada dice que el manga de megaman ese faraón man era un net navi de londernet ajá creado por una frigo antigua de hace milenios que también tenía internet madre mísima willy si si se la fumaron se la fumaron verde estos muchachos y que consigue y que consigue este megaman el el como se llamaba la de esta el de esto el hub.bat el hub.bat de para un man ajá después de pelear contra cuatro versiones de sí mismo con diferentes castillos ah sí sí me acuerdo sí te digo o sea tiene tiene buenas ideas pero la ejecución sí está bien fumada y luego todavía el autor del río ¿cómo se llama el señor manga río qué? ah no me digas no me digas takamisaki río takamisaki bueno pues el señor río hizo todavía un capítulo un capítulo extra del manga pero sin permiso de cap como un doujin órale ese no lo tengo hace unos meses no lo tengo links tengo que buscarlo sí pero es que no sé si todavía no sé si tú sabes por internet porque salió apenas este año como por el 20 aniversario no 25 aniversario de battle network ah órale este vamos a ver qué nos dieron aquí 300 escenarios ay no más ya tenemos suficiente para comprar el memo la licenciada la te dice que el señor río es un chotacón así pues es lo que dice ella pero pues pero no porque no creo porque sus o será que me estoy confundiendo de nombre link si me está traducionando el subconsciente río takamisaki dice la licenciada el arte no pero digo que si a lo mejor es un nombre distinto el güey que hizo el el megaman battle network no me entiendes el juego o el manga el manga el manga si el manga este río takamisaki así se llama seguro si porque aparentemente alguna vez hizo algún dojin de megaman.exe y vas.exe o algo así pues la neta yo no creo que sea así como que un artista chota y si y si lo es es serán los su mercado serán los los chotas más raros links porque la neta si ves el ah espérame no ya sé ya he visto el arte y no de hecho me friquea se ve tan diferente en el manga es que te juro todos los personajes güey parecen este quinceañeras super noventeros bueno parecen más que quinceañeras colegialas así super sexys todos todos parecen viejas con con tetas exageradas así una cosa una cosa que no parece para nada este varonil ah mira había algo ahí abajo maldita sea oh tengo que regresar ah entonces pues no creo que era un rati azul lo que viste no güey era un chipugueto bueno uno de esos misteridata ah creo que no se va a poder y de hecho la tese güey está muy raro también como sale esta mail en ese manga por dios hombre que haces ah yo sé lo que hago links no tú no el señor el señor el señor takamisaki y no es allá abajo tienes maldita sea maldición nada más perdiste tiempo y vida así es es como en la vida real es lo único que hago perder el tiempo desperdiciar mi vida brinco brinco la 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 brinco brinco la 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 ah mira ya vi lo que hicieron los muchachos ah maldita sea necesito el doble hump que ya no tengo me los acabé maldición goku vamos al área 3 güey acuérdate que animamos aquí por el lol data sí ya sé pero pues ya sabes que yo quiero todo en la vida links y no tienes nada a lo mejor era artista loli el güey no pero tampoco se ven demasiado voluminosas los personajes a lo mejor hay alguna confusión algún güey ha de haber imitado su estilo para pues ya es que lo sucede en el comic con que hay mucho dowjin que imitan estilos originales si tú dices links yo te creo y tú ¿quién eres? le dice megaman y luego sale el super portero diciendo córtale mi chavo links ¿sigues ahí? sí sí nada más estoy leyendo el texto porque sé que tú no lo lees por si o si ya dije donde tiene la otra pieza del austrata ni sé dónde conseguiste la primer pieza pues la tiene no parece ser una pelea tan difícil esta aunque igual te está partiendo la madre sí se me hace que voy a ahorrar estas hueás mejor para la próxima a ver si tenemos más suerte con los chipuguetos dice la licenciada que no puede jurar que lo que nos está diciendo sea verdad tampoco si es entendible links hijo de la digna hay que ser esos rumores raros que se hacen en internet ¿verdad? sí ya ves que nos esperamos a que se llene el custom eso es lo que voy a hacer en lo que pienso cómo puedo llegar hasta ya hasta arriba pues hablemos del manga más porque el manga nunca se salió en México porque en México ¿cuándo ha salido un manga links? ya venden manga en el Oxxo están vendiendo el Pokémon Adventure el Finn Seiya Dragon Ball Pokémon One Piece en español y toda la hueá sí en español creo que es el editorial la vid órale qué cosas links cómo han cambiado los tiempos también como 80 pesos por manga qué 4 dólares pues sí no jodas ¿qué más está? ah dice la licencia del arte que el manga del señor Riosi salió en Brasil oficialmente órale pero también Brasil tuvo ese cómic legendario de purísima calidad no me lo pasaste no más aventuras de Megaman nunca me lo pasaste dijiste que me lo ibas a pasar es cierto se me olvidó ah maldito este es que ahorita se los pido cuando quedemos en el stream se los pido en el servidor de Discord a la gente que nos está viendo ándale pues sí es que esa cosa es la cosa más marihuana del mundo ah que nada más salió hasta el volumen 3 oh no o sea el de Megaman Battle Network de Battle Network sí me carga me carga me carga me carga me carga así es como lo vamos a hacer de ahora en adelante ay güey destruye esa güey destruye o menos Simpson güey ya mero güey ya mero ay güey ay güey ah ah güey ya mero me mataba agarré el dinero sí es a lo que venimos Dios me encanta la voz de Megaman me encanta la voz de Megaman en este juego a ver que ya tenemos pistas si sirvió matar a esa momia antigua que la información está visible en este espacio pero los datos es es muy viejos creado hace muchos años no funciona en computadoras ni al ay güey que nunca son computadoras en los 70's como se llamaba esas computadoras viejísimas antes de Windows este las Osborne ah como se llamaba sí que supuestamente el viajero el tiempo ese John Titor venía por una de esas porque todavía llegaban más adelante que las computadoras Windows en el calendario o una cosa así en fin sí una de esas links este entonces así que Lan esta madre no corre con Windows pues instálele un emulador mijo ya está grandecito para andar lloriqueando por esas cosas no va a tener que hacerlo más pero va a tener que ir a la oficina a pedir a su papá que le haga un emulador guiño guiño vamos a la oficina ya la grabó all data ok vamos a la ¿qué van a hacer? checking out bueno parece que ya acabaron links muy bien nos ahorraron el el disgusto va a ir al la undernet a ver necesitamos Thor ah no ahí está ya está hablando por teléfono con el papá sí mire viejo cuando yo tenía su edad le rompí las piernas a un que no me quiso pagar el plebe vieron más que no me pagó muchas gracias le dice muchas gracias por romperle las patas a ese bebé encontró encontró sí mijo yo lo quiero mucho y aquí le va un regalo de cumpleaños de su papá oh sí muchas gracias papá este no es mi cumpleaños pero qué bueno que te acordaste cuatro meses tarde este y el bebé así no mijo no llore mijo yo estoy de acuerdo ya cállate a la dic le dice me sonrojas no espérate no me ah caray no pues bueno me avergüenzas es la palabra que estaba buscando ahora el licenciado papá de lan bebe por gusto o bebe sus depresiones trata de no recordar cosas bebe por profesión links como buen mexicano no dice ah pregunta no no dice no dice la licenciada que bebe porque lan es algo retardado algo poquito nomás este por cierto links no estoy leyendo entonces ah sí dice que megaman también se rifa pero pues todos ya sabíamos eso entonces megaman se rifa más pero este güey está borracho entonces él cree que se rifa creo que te está repitiendo la misma marihuanada que repiten en cada juego así es sí mijo agárrese de las manos con su hermanito la de que si megaman te mueres tú también te mueres sí yo creo mueres en el juego mueres en la vida real yo creo en ti megaman yey todos felices agarraditos de la mano bailando y saltando ahora sí creo que ya tienes a ver outcode ya tienes el outcode aleluya ahora nada más guarda el juego porque si tienes un game over ah no si es que me dejan link ¿qué es esa madre? ¿qué está haciendo lan? ¿qué demonios está haciendo? está viendo porky links ¿qué es esa porquería en el suelo? links sí señor es que me estoy mesmerizado quemo te tengo que saber qué es esa porquería en el suelo ah por cierto parece que ya le tenemos que picar start y ya podemos jugar sí y aguarda antes de que de que algo pase link ya sabemos que nunca tenemos problemas técnicos en este programa pero pues podría ser podría pasar ¿cuánto llevamos? son las 7 llevamos 46 minutos pues vamos al undernet ahora sí vamos al undernet global orate oratachi amakenai oratachi no dice licenciada que lo que está haciendo lan es golpear el teclado de la computadora con la cabeza usando técnicas avanzadas de troubleshooting así fue como fue creado megaman.exe no links megaman se rifa más que eso tú no sabes no estabas ahí el youtuber era un alcohólico tú confías en él pero pues ¿cómo sabes que no se lo robó? como en my name este yo digo que se lo robó links que se robó el código de megaman y que nos quiere convencer de que él es un genio cuando en realidad el único que se rifa aquí es megaman ¿para qué nos hacemos wey? entonces por eso Wilfrido está ardido por eso sí eso implicaría que Wilfrido programó megaman nos quiere como en my name ya le pusimos ya le pusimos tor al megaman.exe estamos en la deep web ahí nomás Houston Houston tenemos un problema mis chipuguetos están todos de la deep no tengo chips de ataque elemental que son bastante necesarios en este en esta escena como puedes ver ya no sé qué vamos a tener que pasar un rato rehaciendo la carpetucha a ver esta wea ah pero nomás tengo tres maldita sea a ver de este tengo siete vamos a catasfixiarlo por este no lo del Sodo Guaido Sodo Hirongu Sodo los necesitamos el magnetic shockwave ya no hace falta un rayito este de fuego así ¿qué fue lo que agregué? sí Firesword entonces me carga la gorda Link se me hace que vamos a tener que pasar un buen rato buscando chipuguetos este burner que no vale si es ahí Link y aquí si digo tú ponle lo más fuerte que al cabo en este juego no tenemos las limitaciones de los códigos dice la licenciada date que te quites algunas espadas sí no pero es que las espadas las necesitamos para hacer el Z Sword no vas a hacer Life Sword a ver como se llame el Canon High Canon y M Canon también tenemos el High Canon ahí está el High Canon ok sí el azul fue con lo que mataste ahorita el último golpe a este nos falta madera ¿verdad? sí nos falta madera talento vergüenza este a ver este tiene cinco pues se me hace que va a tener que ser este el único que el que tenemos cinco de ese tenemos dos de ese tenemos dos tres dos uno cero cinco 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 tendrá que ser ese links este que vamos a quitar el barria que nunca uso barriere no muy rara vez lo uso si se me hace que va a tener que ser el barrio pues nunca lo usas no te he visto usarlo más que creo que en el primer stream y tú dijiste no no sí el barrio era muy bueno yo lo usaba siempre sí no sí en los de gameboy en este no en este juego lo usaba mucho pero pues eso fue hace tiempo y ninguno de estos chipuguetos sirve para nadie dale unas cachetadas con tu espada ese güey y eso no le hace nada eso tampoco le hace nada porque tiene la barrera de fuego entonces tengo que hacer daño de de agua y pues aquí vamos a estar un rato el momento de decirte no tengo full cust aquí entre mis chipuguetos full cust este por hacer off time ándale pues bueno si va un pelín más rápido más rápido maldita sea ay señor a ver alguno de estos hace daño de agua nope pero este hace daño de electricidad así que y este hace daño de fuego espera que más tenemos aquí madre mísima willy entonces ah ah maldición quiero el canon y el high canon para hacer el z canon me pregunto si funcionará si le pego con esto nope a ver si le pego con este nope ahí wey no puede ser que no podamos basar el primer enemigo en el undernet es que es la deep web links está todo hackeado aquí maldita sea maldita sea mi suerte 10 chips de agua en tu folder tengo tengo 2 la probabilidad es extremadamente baja ay wey sword fire sword y esta wea sword y que y que wey ah mira ese funcionó ay muere bellaco ah entonces entonces tenemos que dar ataques de fuego pues ya no sé links yo pensaba que era de agua muérete a la dick ay ya se me acabaron las de fuego links valiendo pija y te estás muriendo ya y ahora necesitas ya me morí a la dick o morirte lo que sea que funcione sabes que necesitamos no puedes brincar brincar y ah mira ya me dieron uno de agua vamos a ver si el de agua funciona si agua funciona a las mil maravillas si pugueto se me hace que está basado en el en el daño más que en el no nada más en el en el elemento sino también en el daño ah las auras ah nomás si me pega que un ta de chantilly en la piel es esa a ver este debe hacer daño de nope no habíamos pasado ya por aquí links lleva la dick no tengo nada que le haga daño spamea tus mini bombes no sé y es que me hace ah ya sé ya sé ya sé otra cosa es que se me olvidaba ah no pues tengo la armadura normal porque me hacen tanto daño maldita sea porque ya estás en el área final del juego vamos a ver si ah si mira eso ayuda claro la estrategia de la otra mejilla links ay wey ay wey aguanta eso me hizo bastante daño tienes mini enerys no y full enerys ah si no creo link creo que si a ver en tu subchip ah mira si tengo full energy pero pues nomás uno señor úselo y que la fuerza lo acompañe que le acompañe a otros al higspy que me acompañe megaman mejor tengo que agarrar esa wea links la necesito la quiero agarra los brincos wey ya tienes el brinco brinco la 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 este el bubler el buble vi y esta wea ah no tengo maldita sea no tengo esta wea y tienes un locker todavía no ya no tengo maldición sabes que vamos a hacer links no vamos a seguir esta área me troleo el juego ay me regresó hasta el principio maldita sea ahí si te quieres ya salir a comprar cosas pues dórale no ahora te jodes chip jugueto game over el futuro negó a cambiar eh el futuro se negó a cambiar por qué o qué nunca jugaste crono trigger si no me acuerdo de eso cuando tenías un game over te decía game over the future refused to change ah si si tú dices yo te creo le ya vámonos a la dig ingesu ah 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 ay ahora si cambia el normal we te estás muriendo eh top puro mayor league gaming aquí we ay no más morros muéranse de la envidia ay we tengo los altos no no tengo el brinco brinco la 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 quiero esa wea links mira hay algo más arriba ya vistes ya casi se acaba de llenar tu custom out ya casi se llena ya se está llena ropa que te cure nah quiero guardar toda la vida para para cuando lleguemos al jefe si es que llegamos de que te sirve guardar para el jefe si te vas a morir maldita sea necesito un lockers ten cuidado de no morirte porque se desapareció esa wea porque creo que apenas estaba haciendo vamos a la dick ya me margué vas a comprar los lockers si y vamos a ir a la tienda de de numberman a comprar ese hp memory que me hace falta ah si lo que tu digas eh te dan estaba en el outer area que era primero tenemos que averiguar como llegar al outer area no se que links o global area numero 1 este un locker sabuchi pugeto full energy me carga la gorda ya ya no podemos comprar otro ya no compres más ya es mejor vamos a grabar esos ceilings la licenciada late nos late si dice que maldita sea otra muerte otra muerte maldita sea la pobreza y yo fuera señorito no tienes perdón de dios de dios este como llegamos al outer net por global area 1 maldita sea estoy en global area 3 muévanle mijo no se como llegar a global area 1 no madre si lo hiciste hace rato ya no se que es por aquí links chip pugeto ah no eso es para llegar al undernet un segundo eh no no tienes perdón no es por aquí maldita sea vamos a intentar por aquí intentar por aquí cargaladita cargaladita la esencialidad no te creía que te acabaste megaman y vas si lo acabé hoy te lo juro pues por eso estoy diciendo que estoy en el canal de youtube si vamos chip pugeto este se me hace que por aquí ¿te moriste o qué te pasó? me salí porque se me hace que para llegar al global area 1 es por aquí chip chipugeto no había un atajo más fácil por la computadora del wey de dex un hombre estamos en la computadora del wey de dex links ah global area 1 aquí bolet te digo que yo esto de los chipugetos aquí exactamente aquí que ya llegamos al outernet ¿qué vamos a hacer aquí? ah sí 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 güey ya te está dando las gamers sí es que no he dormido bien links te lo juro pero está como preocupante güey sí es una de las no íbamos íbamos al outernet a comprarle a numberman más vida hola ¿qué hace? ¿vende porquerías o qué hace? ah no era el hijo de toda la dick ah güey no te importa silverfeast rockcube todo lo demás no ahorita sea links no güey ¿para qué vende esas cosas el numberman? ¿sabes qué vamos a hacer? menos a la dick bueno eso tú sí siempre pero en general ¿qué vamos a hacer? me hace que voy a tener que ir a la legendaria área otra vez no no sé cómo le hice pero conseguí un titipichal de dinero ahí entonces si voy otra vez es por aquí por el es aquí en el outernet ande por ahí ¿cuánto valen esas güeyas? 2.500 no puede ser mucho porque tenía como 2.000 claro venme vida cuando tengo toda la vida malditos desgraciados yo quería dinero ¿había algo aquí arriba links? sí mira había algo nada ¿cuál es el propósito de esta? hacer que gastes tus double jumps es como los callejones sin salida en el internet de los juegos de Game Boy Advance ¿cuál es el propósito? pero qué necesidad diría que no nos está viendo porque ya se murió que juanga que juanga a ver cuánto da tenemos 2.550 2.550 la canción 300 link seguro que quieres brindear dinero no estoy convencido todavía vamos a darle 5 minutos porque si hay mucho dinero aquí entonces mira ves como bollón de dinero link ya ya nos hicimos millonarios ya haz de cuenta que ya lo compramos ay wey me carga la gorda viste 10 escenarios ay no más a ver a lo mejor este me da como 50.000 zenith ah 300 zenith link va a decir que tú gastas 300 zenith al día nunca que la cance porque se muere ya está discutida diciéndonos que estamos en el lugar equivocados estamos brindeando dinero estamos las dos cosas las dos cosas la música de este juego está bien chida vamos a matar a rush otra vez maldito perro y que te da el rush por matarlo un chipugueto de rush es el chipugueto es el chipugueto más raro del juego ah valiendo ya me voy a salir pues ya a la dig si no voy a juntar 16.000 zenith aquí aunque ya llevamos 7.000 links ya salte wey ya llevamos 7.000 wey ah tan rápido ah no dice dice si ya enlace que grindeamos cuanto necesitemos así que ah bueno ya sabes que aquí el público manda links si alguien más nos está viendo este pues ya saben cómo llegar hasta nosotros con el chat del twitch exactamente ay wey hace frío la madre que no tienes calefacción de millonario no pero tú nunca despertiste aquí de gastropano yo pensé que tu computador era tu calefacción no ahorita está fría ¿por qué crees que no nos hemos tenido problemas técnicos a la madre no salen tengo que salirme y volver a llegar hasta acá para que me váyanse a la dick ¿estás seguro que quieres hacer eso o le damos otro intento al undernet le damos al undernet vamos a la deep web siniestro pero primero vamos a grabarle antes que nada primero que nada y antes que todo ahora si va la buena vamos a salvar al mundo con un chipugeto oretatsu amakunai este algo más de megaman 11 link si ya dejamos de hablar de megaman 11 ay pues que no dieron nada me mostraron un linkin incompleto aunque se me hace que lo están construyendo capcom siendo capcom siempre va a reutilizar assets toda la vida eterna así es este se me hace que están usando el linkin de megaman x8 nada pero modificado no link el de megaman x8 es de 2000 no se que es playstation 2 no joda no hay nada que puedas no hay nada que puedas reutilizar de ese de ese motor ni las físicas nada a menos digo a lo mejor si el código está hecho en c++ este puedes reutilizar una funcioncilla por aquí una funcioncilla por allá pero no wey la tecnología ha cambiado bastante en los últimos años sería contraproductivo este rehusar el código de ese motor y además capcom ya ha dicho que están muy felices con el unreal engine entonces lo más seguro es que sea en unreal ah si está hecho en unreal lo más seguro necesitamos más cañón de energía aunque no sé siempre que japón usa unreal o algún motor occidental si la de todo el carajo de hecho capcom mismo misma dijo que este el street fighter 5 ya ves que las gráficas se ven así como como que quieren ser muy realistas pero que no son pero no pueden pero no son demasiado realistas pues lo que pasó es que en realidad el motor del unreal engine está hecho pensando en hacer gráficas realistas entonces la gente de capcom batalló bastante para que las gráficas no se vieran tan realistas sobre todo porque no entendían sobre todo porque no entendían bien el motor en aquellas fechas entonces este ya ves que se salió sin modo arcadia y todo eso pero ese es un issue completamente distinto pero pues eso capcom es que yo creo que es más lo que yo pienso es que se les fue tanto tiempo tratando de entender cómo funciona el motor que puede salir incompleto el juego hoy te estás muriendo y te van a regresar la entrada ya le di no puedo pasar esta parte ya le habías pasado estamos con unos bloques de hielo 80 este hace 50 80 90 me los voy a saltar abajo por abajo péguele este que te iba a decir hablando de eso de hecho ya ves que están tan raros los personajes Kami en Street Fighter en 5 está tan fea que sacaron su modelo original de Street Fighter 4 como DLC por demanda popular japonesa válgame que cosa que cosa más triste Link a ver este le pega y eso si está deprimente no le pega lo pasé por el ah mira pero puedes pasar ah mira mi porquería seguía seguía continuando ahora si tiene el unlocker mem muy bien no hace buena falta Link aquí decimos que no si no se falta en serio es puro ¿eh? y si nos hace falta o es nada más tú el mem ah no yo pensé que era hp memory sorry no el mem lo que le estás comprando a este a vallagolfi lo que le estás comprando a numberman era mem no hp maldita sea yo estaba yo estaba pensando en hp memory ah al fin jefe life virus batalla final no se puede salir de ahí links me carga la gorda a enfrentarnos a nuestro destino ándale pues lo único que necesitamos es el canon high canon y z canon ah no este no es el jefe me carga la gorda ¿qué es esto entonces? es un firewall ah es un firewall literal execute este vamos a ver que tenemos ¿este no era un jefe también en mighty number nine? una pared con picos y una máquina enfrente de ti a lo mejor de aquí sacaron la inspiración links claro la inspiración inspiración guiño guiño o sea va a tener que ser así es la misma que juega tan mal recibido güey no se parte este como el jefe de megaman 2 ah no 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 te quedas ah 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 y es así para vencerlo ah le tienes que pegar al med no no a qué coño le tienes que pegar al ojo no donde está ah también es un jefe de megaman 0 si es cierto licenciada la tierra son ah el motor del tren del megaman 0 1 ah si es cierto no era del 2 no era del 1 ándale pues tú dices a ver vamos a tirarle al ojo le si también dice el arte que eso el tren de megaman 0 1 ándale pues ah pero hay que esperar que abre el ojal que chino bueno pero como coño se supone que va uno a esquivar todas estas con mucha paciencia y un poquito lubricante güey no güey esto que chino que se supone que tengo que hacer güey ah déjame busco la guía otra vez si porque si no aquí va a estar como aquí va a estar no no ya estás la verdad ya estás en internet como calla calla ay perdona sigo medio malo como puede lo bueno es que tienes muchos pacos que me hace que te dejan quedarte con tantas vidas sus hemorroides están actuando así qué qué tengo que hacer usar un hay muchas cosas sucediendo aquí así que pon atención inmediatamente los cilindros rotantes están siempre moviendo siempre moviendo el piso también se da los elings dime la parte que no sé cómo le gano necesitas vencer a los dos cañones que están alrededor del ojo central que tira un láser mientras que el cañón ah no dicen no dice nota los dos cañones que están alrededor del ojo central uno ataca con un láser mientras el otro prefiere atacar con balas pequeñas concéntrate en atacar el cañón este a superior usa en canons martillos chips fuertes en el cañón superior y en el inferior eh espérame ah con puro mega booster sí ok a ver espérame estoy leyendo es que está está medio errado el formato de la página sí gato a ver mientras eso está sucediendo tienes que enfrentarte al cañón central y carga el láser ok y luego ¿qué más? cuando tienes que destruir el cañón inferior ajá y cuando destruyes el cañón inferior dispara del ojo ¿ya lo venciste? ya nomás quería ver qué decías ah estaba leyendo la guía ok ah mira ah mira pues ya perdida güey válgame eso significa que los desarrolladores no pudieron solos con esta área güey ah mira será ya el último jefe güey sí vamos a darle al virus de vida güey necesitamos el z-canon-sling y no lo tenemos full cost fast cost justo ¿quién es este? vamos a vamos a deshacernos de ese este se me hace que necesitamos chips de de elementales entonces vamos a dejar ese este fast couch y dice que vas a morir dice el chat que vas a morir mientras esperamos ¿por qué no lees la guía y nos dices que que sigue? sigue virus de vida ok eh modelo R primer forma 1000 HP segunda forma 800 HP elemento neutral primera forma Life Aura que niega ataques menores de 100 ¿de cuánto? menores de cuánto? menores de 100 de 100 ok ver no tengo nada que haga más de 100 no tengo nada que haga 100 de hecho eh mecano ver cuánto hace mi mega booster el virus de vida es un jefe enorme considerando que también tiene todos elementos este monstruo y hace mucho daño eso ya lo sabemos el que nos diga algo que no sepamos usa los ataques de los jefes como la tormenta eléctrica de Legman ah Laura es otro problema y los virus están alrededor de él también ayudándole ni se destruye Laura y también usar el programa Advance Veta Canon lo derrotas fácilmente ya que necesitas pegarle una sola vez para romper el escudo y otra es para varias veces para matar su barra de vida con el Z Canon y eso no es su estilo puedes usar los 3 Bump 3 como una estrategia alternativa y dice la licenciada que vas a morir que puedes sentirlo en sus webs estamos esperando el Z Canon me acuerdo si me acuerdo que le gané a este con el Z Canon y según esto ya pero lo malo es que nada más vamos a tener una oportunidad pues como todo en la vida es un hoyito y te tienes que meter en ese hoyito seguro que no dice nada de si le pegas a Laura con ataques elementales no hacen más daño no nada más dice Life Aura esta Aura niega ataques menores a 100 válgame entonces vamos a tener que gastar varias porquerías es menor de 100 vamos a gastar esos dos y la guía de la segunda forma dice que nada más te concentres en dispararle y esquivar los ataques ok no hay auras ni nada de eso con puro megabooster ¿verdad? tiene Life Bubble pero varía una burbuja venenosa y como intentará envenenar a Megaman ok y como le quito la burbuja esa no dice ok este valiendo pija no sale ¿y de dónde es la guía de IGN? no sale la de esta no sale la hueá esa el cero también que sale la de cuánto hace no se hace 100 de daño a lo mejor me va a servir no se se queda la vida no si estoy usando los de 30 de vida ya perdí entonces que la canción va a tardar como mil horas y no sale el hijo de toda la Dick no fue el solo hace 100 de daño es canon m canon y no que era canon high canon m canon y high los booblers güey los booblers ah no los booblers hacen 100 en este juego no hacen 50 de estos tengo 10 no va a tener pues tendrá que ser ese güey gato saluda al chat ahora no quieres maullar ¿verdad gato? y date el micrófono no debería estar usando esto pero bueno ay no 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 tengo nada para poder ganarle entonces full cust fast couch, full energy pero este es nada más el HP no tengo uno para llenar la otra porquería, vale pija el full cust es para llenar la barra custom ya sé que voy a hacer es una apuesta pero para no estar esperando lo que voy a hacer es que en esta vida y en la que sigue nomás le voy a entrar así ah no tengo ningún chip que haga 100 de daño maldita sea hola que hace ajajajajaja bienvenido soy un villano original de este juego y jamás va a aceptar mi existencia en ninguna secuela nada mal nada mal ¿qué te crees? ¿qué te crees morro? ¿qué te crees? sí, ¿por qué no? a ver, ¿por qué? ¿por qué? gato ok ya está toda la gente emocionada ya ves que no, links mira el muchacho qué cosas qué cosas nos sale el muchacho le dije que había truco, links se me hacía demasiado fácil para hacer ay wey, gato ya gato se me hacía demasiado bueno para ser verdad, links ah no más tiene que ser todos vey ver ah no más si va a estar aquí protoman va a ser una joda vey, no lo va a poder ganar creo que no debimos haber gastado estos chips hubiera preferido el típico cuarto de muchas cápsulas que me recuperen la vida de perdida vey qué mitad de chantillén la piola es esta ah y luego está este wey que solo le pude ganar con la estrategia de la otra mejilla y aparte no supimos exactamente bien qué supimos este voy a tirar todas las piedras a la dig eso es, no porque eso es me hace se me hace que me gaste todos los los haicanos ya me da la verdad será no puedes checar tu ah no por ahorita mi pena tu pelea no puedes checar verdad no estoy seguro aguanta que tienes eh pulen ahí no 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 ver cómo le gané la otra vez wey cuando estaba morro oh coño hice esto mis peslings vamos a rifarnos se quedan muertos los que ya venciste ojalá que sí links o que si no que si no ah bueno se quedan muertos así ya cambia dicen en mi rancho ya cambió la costa ¿verdad? una cita anda a partir la madre esa es la estrategia de la otra mejilla creo que está siendo muy graciosa el chat intercambiando este ataques full energy full energy wey no ¿para qué? tengo tres vidas una ranita ese wey no está haciendo nada no disparo ni una sola vez de nuevo pues órale ay wey ah no me alcancé a barrear maldición ya si si me estoy quedando sin vidas entonces si usamos esa wea y acuadate que aquí no hay jack out wey y no hay jack off tampoco no ha salido el high cannon ni una sola vez se me hace que ya no lo tengo wey ¿cómo puedo saber cuántos me quedan? ah pues aquí sale imbécil cannon m cannon no me digas si quitaste el high cannon no no aquí está 20 20 ¿por qué no sale? 8, 30, 28, 17 si no te sabría decir por qué no sale no tengo idea al menos le ganaste a Brightman la estrategia de la otra mejilla si con eso basta estima que Bigman te partió la madre con razón al licenciado le decía tanta gracia vernos gastar chip pero no no decía nada calladita nomás decía es un juego de Megaman no se esperaba en un boss crush los juegos de Battle Network no tienen boss rush así es pero bueno este es el más al estilo clásico entonces de Zealings como nunca te juro esta es la única cosa de los juegos de Megaman que no me gusta el boss rush usualmente en Megaman clásico ya estás tú dando overpower con todas las armas que uno o dos golpes mates a los jefes pero en el primer juego y tal vez en el segundo estaba bien porque pues las limitaciones del sistema no le podían poner tantas cosas al juego entonces una manera de hacer el juego un poco más largo sería agregar esta parte donde vuelves a pelear con todos los jefes pero pues que no la jodan que no la jodan porque no ya la tecnología ya cambió ya avanzó no no puede ser como no absurdo inconcebible profesor 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 tengo una pregunta dice Megaman quien es el plebe más guapo del internet la respuesta es el al ras oh my ok entonces que sigue virus de vida maldita sea vamos a internet link si que se me hace que me estás jugando una broma de mal gusto no pues la guía después juzquito después el firewall se pasaba el virus de vida no decía nada del boss rush maldita sea vamos a tirar piedras y para pelear lleguemos primero con el gm si pero pues aquí de Megaman aguantame dice aguantame que estamos rodeados ríndete dragón te tenemos rodeado no es que ya no hay tiempo links ya no hay de hecho ya es tarde gracias Megaman por el recordatorio el virus de vida debería ser fácil con el Z canon te lo juro neta neta oro kuman ah es el primer opening si lo animé mira y esto y no sé qué más porque hace mucho que no la veo simón no me había dado cuenta no sé nunca me dijo yo creí que era la música normal del los juegos pero no es el opening gracias licenciados les dice le dice el licenciado por primera vez no fueron inútiles bueno tampoco unas cosas así que digas uy cuánto ayudan pero pero bueno por mínimo están deteniendo esos pequeños los que tú vas por el virus de vida pues sí de eso a nada pero pues también mucho ayuda el que no estorba links nótense que Glide no estorbando ah sí fíjense que Glide no importa para nada Glide es completamente irrelevante y mira lo que pasa es que no está aquí porque como nunca peleas contra él y nunca lo ves en ningún lado pues nunca hicieron el modelo 3D para ese güey entonces ay entonces peluquín ay 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 brinco brinco la 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 chiste este me quedo me quedan otras dos vidas entonces ah bueno si hay si hay puerta lo que voy a tener que hacer ahora es que voy a usar el fast gauch otro fast gauch simona la cacariza y vamos a esperar a que se llene esa güey lo que es megamanas la papa tuya tira tatsumaki se empuque tatsumaki se empuque tatsumaki maldita ya tenemos ya tenemos al menos dos vamos a deshacer de estos glide no vale pija la vida no vale pija si es no dije glide pero david tampoco pues si glide glide no era tan inútil en el anime mínimo usaba bueno spameaba el m canon mínimo aparecía físicamente pero es un extraño que glide no valga fija no pues es que nunca nunca le pusieron un rol en este en este juego porque es la ay wey canon no 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 te pongas así tampoco m canon suroto in vamos a usar el el cero rol y que sea lo que megaman quiera links activate activate suroto in pero ahora vamos a tener que esperar a que se llene la barrita verde links y si que sea lo que megaman quiera links porque porque no vamos a tener otra oportunidad por cierto se me cayó el control y le piqué al botón y por poco activo el programa ¿cuántos pedas dice que tenemos ahí es que está muy borrosa la imagen uno nada más lo puedes usar una vez y ya que lo usas dura como 20 segundos en los que puedes disparar lo que quieras y nadie te puede hacer nada pero lo primero que vamos a usar va a ser a cero para tumbar la la hueá esa ahora sí links licenciados del interlento estamos aquí en la última hora vamos a darle estamos listos simona la cacariza le piqué otra vez al botón links me preocupa hola ¿qué hace? así que llegaste megaman y tú también langikari qué gusto me da precisamente es algo que precisamente es un experimento claro sí estamos dentro de un videojuego que es parte de videolandia regido por el palacio del poder en el centro con la princesa lana y el capitán n alga me estoy bien cansado links se me hace que la voy a defecar si la defecas que el próximo stream sería nada más para la final no sé cómo le vamos a hacer si la defeco links porque ya estás harto de este juego ya sabes que no 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 me gusta darme por vencido get ready to brawl porque ahora sí se está haciendo tarde y pues ya ya sé hambre sí yo sé ejecución andrómeda nada más quiero probar ahí güey si me hace un buen de daño y a esa güey no le hace nada program advance ahí está se hace que no va a alcanzar links no alcanzó maldita sea me esperas tantito aquí voy a estar links maldición maldición no tengo ningún chipugueto para destruir esa madre ah 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 white sword long sword activate bueno sirvió valiendo hija güey ver para creer ah bueno al menos los canons no más gastó uno entonces si esperamos otra vez podemos tener otra oportunidad pero bueno ahora ya sabemos que uno de esos no alcanza valiendo pistola uno de esos alcanza para quitarle como el 80% de vida pero el problema es el restante este no alcanza este como antes de muerte ah sigo pensando como le voy a hacer links porque no los chips que tengo no 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 sabes que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer es cambiar todos los chips que hagan menos de 100 por chips que hagan 100 o más estamos perdidos hay al público bonito del chat quiero que sepan que estamos bien muertos y no creo que pasemos de aquí calla links calla tengo todo fríamente calculado wey tú no calculas ni tus gastos que 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 aguantame aguantame que dice no 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 canon m canon ok lilbomb hace 50 este hace 100 dina wave hace 100 tenemos magnetic shock wave fire sword hace exactamente 100 había quitado un stream pasado el dina wave por otra cosa creo que por un jefe ah si ah pues proto man si porque quería tener puro slasher y puro slasher y mi slasher y en fin este hace 100 ice slasher satellite hace 100 este hace nada más 80 va para afuera se me hace que los recovery 30 también se van a tener que ir links magnetic bomb ah pero es nada más una bueno pues igual no tenemos nada más entonces ni test tendrá que ser así y tenemos todavía el programa dance o ese ya rayo no nada más gasta un chip de cada uno de los tres o sea de los gastó tres chips lo podemos volver a usar tuve que si dice licenciado terra que nos dijo que presionamos el botón chino que por qué no presionamos el botón chino cuál botón chino no entendí no sé tampoco pero por lo menos me recuerda a una canción de renieste sin embargo me estaba gastando los los white source y puede que los necesite para hacer un programa más más saliendo pija links cómo vamos a hacer esto con muchos huevos incluso piedras échale piedras mi megaman pero ese era de 100 todos los que tengo son de 100 los únicos que tengo que no son de 100 son para los programas es un chango electrocutado ese botón me gaman hace la papa tuya mira ya se llena la barra justo ya este ah maldición falta uno nada más vamos a tener que tirar este y este y yo digo que este también vale más prevenir que lamentar piedra 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 aduquen 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 alguien te apoya que apoyo ah que la canción pues tenemos el sodo waido sodo irongu sodo pero con eso no le vamos a ganar es un solo ataque que hace como 500 de daño pero y cuánto dices que tiene mil dices que tiene mil el jefe verdad si es que no se todavía me queda otra vida entonces quiero dejar al menos rol para el final para la última vida para asegurar la victoria maldita sea como le vamos a hacer mira porque no agarras dina wave y el programa advance nada más esperamos a que la barra custom se llene le quitas el aura lo atacas con live sword y luego abres la barra custom ay si 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 este vamos a intentar tu estrategia sword quita el dina wave no tú dices gastar el dina wave y no 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 digo digo yo usar el dina wave para quitarle el aura de vida y luego lo que le quita sword eso es fire sword está arriba white sword long sword pero pues si vamos a hacer eso links le puedo quitar el aura con este también ah pues también lo que se te haga más fácil lo que se me hace más fácil al menos en este momento es gastar esta y esta vamos a jugar megaman network transmission que puede salir mal muy bueno calla calla tú que sabes suena un mono electrocutado es que estoy tratando de usar el chipugueto pero no puedo porque no tengo suficiente memoria este es todo tenemos los dos ahora lo que vamos a hacer links es canon high canon mega canon y luego lo vamos a dejar así ah no necesito algo para algo que me ayude a ese ese que está ese que está al lado de la espada abajo el de 32 megabytes este ese si no para romperle el aura si y vamos a guardar este este y este para hacer un segundo programa advanced y tenemos a rol de reserva por si algo pasa ajá ni va a pasar vas a ver entonces en lo que esa cosa llena ahora esperamos si en lo que llena no en lo que llena la barrita verde yo voy a ir al baño ya vengo claro hasta adelante estamos bien muertos no va a pasar de este jefe se va a cancelar el stream no va a poder vencer al Life Virus pues madre no va a poder vencer al Life Virus hey dudes how's it going you know we're not gonna make it through this no dudes no but in the end we have friendship yeah and friendship is bodacious dude yeah dude si gato ay señor 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 orale ¿a poco si me tardé tanto? si y dicen que usemos Norton Norton ah no es una porquería el Norton la neta ahora si gente va la buena si en esta no la lo ah no todavía nos queda otro intento si en este no la logramos algo estoy haciendo mal con mi vida ¿eh? ¿qué? dale que le des bueno estar ah en la parte de arriba le hace más daño no me dio cuenta de eso ¿te lo has dado cuenta? no ahora si usa el otro programa advance ya Sodo Guaido Sodo Longo Sodo ah mira ahora si ahora si si no le ganamos a esto ah ¿podemos volver a hacer el programa advance? espero que si High Cannon ¿se puede hacer se puede usar dos veces el mismo programa? ya me da me da cosa que no se pueda si no te da confianza a lo mejor hace el Life Sword si y vamos a poner a que será bueno algo que haga siendo más Tate Light 3 a lo mejor para romperle Laura ya se la rompí de hecho activate no puede ser ok la primera ya quedó maldita sea hablando defecando gracias a la licenciada Verst que nada más llegó a decirnos que buena suerte gracias muchas gracias este no tiene aura ¿verdad? pégale no pero te va a tratar de envenenar ok eso es eso es ah ¿así? ay güey que poca full cost full cost full cost güey dale dale programas van luego en güey dale canon high canon y m canon güey el m canon y también queremos a la rolilla no vaya a ser y tenemos listo otro aquí otro programa más aquí por si las moscas que bien dale dale ya quedó gente ya quedó le pongo mis palabras entonces gracias por gracias por guardar silencio eso me ayudó me ayudó a concentrarme links saludos al mundo licenciados de internet muchas gracias a todos este entonces si dice que sí que no 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 puede ser no 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 se puede no el profesor el profesor nunca vuelve a estos juegos pues nunca vuelve el güey es un villano una sola vez tiene es one hit wonder tiene poquita más relevancia que cachelos en la organización de los juegos de teléfono porque mínimo este juego salió internacionalmente ya ya hiciste que se enojara a megamanlings te fijas porque andas diciendo esas cosas pues pero si no estoy insultando a él es el profesor a lo mejor es su compi de parranda es su teacher el teacher y ese güey que este buenas tardes muchacho es un NPC genérico del segundo juego si güey tú qué güey qué vienes tú qué vienes vengo a tratar de ser un personaje por primera vez llegaste tarde chavo y mi nombre y mi nombre va a ser doctor como que ya está usado doctor sí llegaste tarde a la repartición de nombres licenciado lo sentimos mucho por medio de la presente le queremos felix este como que este sí primero que nada alguien en el chat habla español sí la licenciada verse ok puede decirnos la licenciada verse si el audio del micrófono suena bien porque estoy estoy viendo de aquí de lejecitos la pantalla de vez en cuando se pone rojo entonces nomás quiero estar seguro de que no así de que pues nada más cuando estuviste fuera que me acerqué al micrófono para andar memeando no pero yo también mira ahí ahí estoy hablando y estoy viendo que se pone rojo a lo mejor estoy muy cerca del micrófono será que estoy a ver ahí estoy cerca del micrófono yo te escucho bien pero ya estamos al final perdón sí al final del juego ya que le importa este sí así parece entonces entonces que todas las todas las cajas todas las capas de camuflaje camuflaje diría polo polo pero es que güey es que el profesor se estaba escondiendo detrás de siete proxys güey válgame porque no si hubiera usado el tor mejor el tor funciona mejor que los proxys ya hice la licenciada a ver es que se escucha bien ok muchas gracias licenciada a ver cero cachito sabes quién es cachito links cero y cachito si sabes quiénes son ah sí cierto el primer doblaje güey en uno de los episodios pasados te recordé ese doblaje y tú decías no de qué estás hablando te odio güey no cero y cachito el cero y el dragón mágico el primer doblaje de dragon ball bueno si te dije eso no sé no sé dónde diablos tenía la cabeza porque yo me acuerdo muy bien de ese doblaje no fue el primer doblaje hasta donde yo sé fue un doblaje en américa latina pero yo digo que deberíamos estar más enfocados en el final de este juego güey que ya lo acabamos no mira no lo vi en su momento pero vi el primer episodio de cero el dragón mágico en youtube y eran las mismas voces que en la versión final de dragon ball no puede ser no puede ser era la misma señora que hace a goku niño normal en todo dragon ball y gohan en dragon ball no puede ser bueno no sé qué habrás visto tú pero yo vi un episodio en canal 5 ajá donde las voces con esta interpretación de cero y cachito y las voces no se parecían en nada parecía un doblaje sudamericano de hecho parecía más sudamericano igual yo estoy recordando mal no sé habrá que ver en youtube andale pues muchas gracias encontrar legítimamente cero y cachito pues como que está dificilón este doctor hikari vamos por unas chelas porque ya me urge le dije con cero con que esto pasó con cero se volvió el navi bartender del doctor papá delante así es así es links ya descubriste su secreto somos compis de chupena ahora ahora soy un net navi adiós mis amiguis vamos vamos por otra ronda dice ah no los veo a volver nunca cero punto exe si ya sabemos link este y así la vacuna se una pantalla negra como los juegos de ljn en los que juega el nerd y así todos se fueron felices para siempre y mientras yo y megaman pues ya saben morros para que preguntan si ya saben para que preguntan ah ah ok 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 estoy entre jacking out no puedo con estos juegos no puedo con tanto albur demasiado lejos que lani megaman ya se agarra en un cuarto de hotel y ya fin para que quieren el cuarto de hotel ve aquí tienen toda la privacidad que necesitan link que la canción está la señora que vive con lani en el primer piso nomás que cierren la puerta y ya le suban a la tele ah ya viste que las armaduras ya están desfasadas nunca las usamos los esos sí que sí dice muy bien muy bien pero pues ya empezaste a estudiar morro porque yo no te voy a mantener soy megaman no beneficencia pública en una época tan avanzada y siguen usando libros así es aunque por otro lado la computadora también parece que salió a los 70 te pregunta que si que tiene de malo su computadora o se te está poniendo algo jala con 16 kilobits por segundo wey tanto así no era 56 ah bueno dice que ya van a ir a hackear la super cyber matrix del tercer milenio y que suroto in ah dice dice este esta verse que por eso recordarle lo de la tarea megaman no es megaman es megamama megamaman no 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 es otra cosa y así señores licenciados de internet llegamos al final de este hermosísimo juego producido por el señor don licenciado Keiji Nafune de Capcom y este señor licenciado Ichiro Mihara de Arika seguramente Arika Arika perdón este muy bueno el juego a mi hubiera gustado tener más tiempo hoy la neta pero es que cuando estás haciendo un live stream no puedes pasarte las tres horas ahí grindeando que si los chipuguetos y que no sé qué lo hice parecer mucho más difícil de lo que realmente es el juego en realidad nada más necesitas conseguir los chipuguetos adecuados y para eso pues nada más necesitas invertir tiempo y ya con eso el juego se hace mucho más fácil y nervios esfuerzo sí sangre sudor y lágrimas y ya con eso el juego se hace mucho más fácil y el jefe final como vieron no es cuestión de tener estrategia eso sí cuánta vida te quito de un madrazo hijo de la dick hijo de toda la dick muy bueno el juego lo recomiendo cuatro estrellas chequenlo algo más licenciado Lynx antes de que nos vayamos a la dick no vas a hacer el posjuego para intentar pelear contra baz.exe no sale a la dick baz.exe ahí se los voy a dejar de secreto gracias especiales a shogakukan shogakukan otra vez xebec supersweet halfhp y salud los del anime prácticamente sí a todos los del anime muchas gracias este en capcom muchas gracias a todos esos licenciados y muchas gracias a megaman network transmission tm y presentado por capcom arica y todos bailamos agarraditos de la mano colgaditos de sus cilos que no le pusieron esa arica con una m antes esa arica y ya se acabó we ya we ajá ay papayón pensaste que ya se había acabado ya volví pura dick ya volví ajá el profesor se la estaba fumando verde así es sí así es señor fumando verde ah bueno entonces ya no hay que fumar verde hay que fumar un poquito más amarillito ah el siguiente el siguiente siguiente sí patrocinador órale y una organización nueva nueva sí nueva sí 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 no qué pasó links más respeto este gospel y su chamba es a simón sé paladí cuál es su chamba pero pues continuarán megaman battle network 2 y mira qué coincidencia links porque se me antojaba jugar megaman battle network 2 luego de este juego entonces cómo ves si la próxima semana jugamos megaman battle network 2 nos faltan cinco juegos matenme que te maten y te dejen vivo matenme pero déjenme vivo no pues ya este opiniones finales respecto del juego señor tú que lo jugaste yo nada más yo ya te dije todo lo que pienso links está muy bueno está muy divertido lástima que no pegó porque estaba muy muy chulo ojalá hicieran más juegos como este como mining number 9 con suerte megaman 11 sí megaman 11 que es una copia de mining number 9 entonces pues sí muy buen juego muy bonito algo más links antes de que nos vayamos este cómprenlo si lo pueden comprar cómprenlo si no lo pueden comprar no lo compren no sean lacras no lo bajen no anden comentando la piratería estás pidiendo ya mucho al internet al menos no lo compren pirata según esto según esto el switch va a tener juegos de gamecube en consola virtual a ver si capcom se anima a volver a sacar pues lo más seguro si ya ves que con esto del 30 aniversario y ya ves que pues capcom le encanta le encanta recalentar sus juegos este pues sí lo más seguro es que ojalá ojalá que lo veamos algo más links aparte sería el formato portátil y pues más cómodo ¿no? sí si tú dices pero bueno a mí me es que bueno con eso que yo ando me he acostumbrado más a jugar consolas portátiles que consola en sí ándale pues si tú dices pero ya va a salir el nintendo 64 güey no no más ya viste las gráficas güey no más casi parecen de verdad ¿viste? qué realidad virtual y qué la digas haz de cuenta que pues estás ahí estás ahí sí estás en la película tú tú haces la película ya vámonos a la digling ahí nos vemos